El director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, aseguró que en Oaxaca el precio de la leche no va a subir, sino por el contrario se trabaja para bajar el costo a 4.50 en el estado y 2.50 en zonas marginadas, lo que incluso se presume puede llegar a bajar a un peso. Estamos trabajando con el sistema de focalización para el desarrollo de Cedesol, la CIFODE, para ubicar a comunidades con pobreza extrema, para que en estas comunidades incluso el precio de la leche pueda bajar. El caso de la generalidad del estado estará en 4.50, se mantiene el precio, pero en comunidades indígenas va a bajar en 2.50 el litro, dependiendo de la marginalidad, incluso hasta llegar a un peso el litro de leche Liconsa, lo cual es histórico, señora secretaria, y obedece a una instrucción del señor presidente de la República. Además anunció que a principios del mes de septiembre se iniciará en apoyo del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, la ruta de la leche para repartir 4.000 litros diarios a 10 pesos el litro en las colonias y agencias, gracias a una inversión de 3.2 millones de pesos. Adicionalmente, comentar que tenemos ya la estrategia funcionando, secretaria, de la ruta de la leche aquí en la capital, con todo el apoyo del señor presidente municipal, Javier Villacaña, estamos distribuyendo leche en agencias y colonias a un precio comercial de 10 pesos, este no es del área de abastos, del área comercial, hemos tenido un gran éxito, estamos distribuyendo en la actualidad 4.000 litros diarios, pretendemos llegar a 10.000 litros diarios a partir de la próxima semana, con una inversión de 3.2 millones de pesos al mes. Muchas gracias. Con imágenes de Alán Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.